Teleproyecto, arquitectura en televisión, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar 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 Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy compartiremos una recorrida con nuestras cámaras por las obras que el arquitecto Francisco Salamone realizó en la provincia de Buenos Aires, guiados por el arquitecto, historiador y docente Gustavo Brandaliz, comenzando por la Plaza San Martín en la Ciudad de Azul. La visión de las obras de Salamone en la provincia de Buenos Aires, en una región de la provincia de Buenos Aires, es algo que ahora para los arquitectos es casi un must, es decir, uno no dejaría de verlo, así como no iría a París y dejaría de ver el Louvre o la Torre Eiffel, nuestra escala es así, pero esto es algo bastante nuevo, diría, que esto tiene unos 20 años, 20 y pico de años y nada más. Antes, directamente uno hubiera seguido de largo y no le hubiera prestado atención, salvo que por casualidad lo descubriera, pero hubo descubridores de Salamone, pero más allá de estos estudios todavía la figura de Salamone es una cosa casi de iniciados arquitectos, historiadores de la arquitectura, sensibles a descubrir estas cosas intermedias de los años 30, y digo estas cosas intermedias porque ni son la modernidad que nosotros admiramos habitualmente, de Corbusier, Gropius y demás, ni es nuestra contemporaneidad, casi diría que es algo que quedó como en la noche de los tiempos, a pesar de ser bastante reciente y no muy bien visto, es decir, asociado a cosas bastante complicadas. Él participó en hacer temas de obras públicas, donde estaban las plazas, los cementerios, etc. Pero por ejemplo, la Plaza de Azul es una plaza que tiene una distribución, pero es muy tranquila, ahí no se ve esa casi prepotencia de la presencia de la arquitectura. Sí, Salamone tiene un conjunto de obras grandes para el poco tiempo en el cual fueron construidas, básicamente municipalidades, mataderos, fachadas de cementerios y una cantidad de pequeñas intervenciones urbanas, como por ejemplo el diseño de las plazas. Dicho así, la estadística minimiza la cuestión y no la pone de relieve. Ahora es cierto que Salamone podríamos decir que era un diseñador integral, no solo hizo edificios aislados, sino que intervino fuertemente en distintas ciudades y también en la plaza. Y la plaza para esas ciudades es como podríamos decir resumen del espacio público, es lo más representativo. Estamos hablando de ciudades en donde todavía frente a la plaza están las principales instituciones y es el lugar de la vuelta del perro, es decir, es el lugar donde se dominguea, podríamos decir, donde la gente se viste para ir a la plaza, a lo mejor para participar en la ceremonia religiosa, en la misa, o simplemente se recorre la plaza y se mira cuidadosamente a los otros que nos están mirando a nosotros también. Si hay algo que evidentemente llama la atención en la ciudad de Azul es sin duda el cementerio. Hay algunas cuestiones en relación con esto. Los cementerios nos llevan a hablar de los rituales vinculados a la muerte y este es un tema sobre el cual se ha escrito mucho. Sarmiento se ocupó en su momento de la muerte y tuvo ideas muy avanzadas para su tiempo, cuando él decía que en torno a una tumba nacieron las ideas de familia y de sociedad. Pero él también agregaba que el monumento conmemorativo sin necesidad de que esté el muerto allí sustituye a la tumba en cuanto a esa necesidad emotiva de evocar. Y si nosotros hacemos un recorrido por el siglo XIX, vemos que el cementerio es un lugar condenado a la extinción a favor del cremacionismo. Esas eran las ideas de los hombres progresistas del siglo XIX, mientras que el culto a la muerte evidente en los edificios de Salamone son casi todo lo contrario. Es como una especie de celebración artística, pero al mismo tiempo con una expresión artística dolorosa y ostentosa del lugar del cementerio. Así que podríamos decir que es una actitud reaccionaria frente a las ideas higienistas del siglo XIX. Es una especie de ambientación o de escenografía que rescata, digamos, lo más doloroso de la muerte y lo expresa, podríamos decir, de un modo expresionista. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Me aterra, lo veo y me produce terror. Sí, todo esto existe en los cementerios monumentales y somos más bien nosotros los que nos hemos desacostumbrado de esa simbología en los últimos años. Pero nuestras relaciones, podríamos decir, pudorosas con la muerte son las que han evolucionado y por eso hoy en día produce esa sensación de desagrado, de terror, podríamos decir, porque la alusión es demasiado directa y no es simbólica. La Iglesia de Jesucristo Pero buena parte de sus expresiones de diseño tienen un carácter plano, un carácter bidimensional, son como las fachadas, digamos, casi grafismos. Desde hace unos años la obra del arquitecto Francisco Salamone se ha convertido en objeto de culto y en un constante circuito de peregrinación. Este fenómeno ha generado en la ciudad de Azul la creación del centro de interpretación que se ha convertido en un espacio cultural de relevancia. Una amplia esplanada permite realizar diversas acciones culturales teniendo como marco la singular obra de Salamone y complementa la muestra permanente que ha profundizado el estudio sobre su obra. Una gran cantidad de conjuntos patrimoniales, de formas y volúmenes monumentales plantados en la pampa y que producen un gran impacto visual. Este edificio que permite comprender la importancia y magnitud de su legado posee rasgos distintivos de sus diseños como el hormigón, pero mantiene líneas contemporáneas y grandes paños vidriados. Música 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 Otro de sus clásicos son los mataderos, que podían haber sido simplemente funcionales, pero le puso otra impronta. El tema del matadero sí es un tema muy característico y ahí yo diría hay algo raro en Salamone porque que haya construido palacios municipales es lo esperable de un arquitecto cuando hace arquitectura monumental. Que haya intervenido plazas, que haya diseñado fuentes, también es razonable y es habitual, es menos habitual que haya hecho fachadas de cementerios y es muy raro que haya convertido en objetos de meditación estética edificios tan directamente funcionales como los mataderos de Hacienda. Pero el matadero de Hacienda es algo muy típico de la pampa húmeda, especialmente del aspecto pecuario, de la producción de la pampa húmeda y el matadero siempre ha sido un edificio complicado para diseñar por los arquitectos. Pero lo que ha hecho Salamone es darle una expresión dentro de la familia de su arquitectura, una expresión diríamos monumental, simbólica al edificio industrial del matadero. ¡Suscríbete al canal! Y en eso, podríamos decir, rompe con una tradición funcional vinculada a la arquitectura de origen más bien británico. Pero es una posición que al mismo tiempo que trata de resolver arquitectónicamente un programa funcional nuevo, la solución que da es esteticista antigua. Aunque el lenguaje que utilice pretende ser nuevo. Y al principio que hace pocos años en realidad que se empieza a investigar y recuperar la imagen del arquitecto Francisco Salamone eso ha hecho también que haya intervenciones en sus obras que lo han desfigurado, porque hablando de mataderos hay mataderos que casi no se percibe salvo la clásica torre que emerge de forma, quizás todavía no se le ha dado el valor patrimonial que tiene, histórico el rescate, podríamos decir de la obra de Salamone requiere energías muy especiales es mucho más difícil plantear esta cuestión que plantear el rescate de un edificio de muy buena calidad, aunque evoque al clasicismo francés o un edificio de la revolución industrial, el teatro Colón en fin, son edificios que por su belleza inmediatamente atraen el caso de Salamone es un caso que requiere otro tipo de explicación valorizar a Salamone es difícil porque implica inmediatamente la asociación con un período político y ese período político quedó no sólo desacreditado sino también sin herederos que lo defiendan la gestión de Fresco y bueno, todas las denuncias que había de carácter político sobre los fraudes y los manejos autoritarios y todo eso de algún modo quedaron en la historia como un período eclipsado como un período que cuesta estudiar porque inmediatamente una referencia ideológica la arquitectura no tiene esa connotación sino que es mucho más neutral pero inmediatamente sale la asociación con lo político es inevitable de modo que convencer a alguien que detesta las ideas políticas de Fresco como las detesto yo de que eso también es parte de la historia argentina y que eso como documento tiene valor es mucho más difícil que convencer a alguien de que es importante preservar una escuela de las escuelas de Sarmiento y así todos estamos con los problemas que estamos con las escuelas y además hay que aplicar una buena fórmula si uno por admirar o apreciar el Palacio de Versalles fuera a aprobar las cosas que hacía Luis XIV mejor tendría que hacer un examen de conciencia de las cosas que llaman a la atención también de Salamone que podía haber hecho cosas tan monumentales como podía haber sido bueno el cementerio pero también pequeñas intervenciones en los que eran los municipios de pequeñas ciudades de pueblos casi que en realidad son como casitas con torre ¿no? Salamone Salamone pudo hacer lo que hizo por dos razones en primer lugar porque él era creativo era capaz era original y era capaz de realizar obras y en segundo lugar porque era una especie de outsider de la arquitectura es un hombre que se formó y seguramente se formó muy bien en la escuela industrial Lotto Krause porque Lotto Krause era altísimo nivel tenía unos maestros impresionantes y entonces esa formación diría es ya suficiente como para poder construir otra cosa es hacer arquitectura después estudia en la Universidad de Córdoba una universidad importante y no tiene una trayectoria destacable posteriormente en el arte arquitectónico a tono con lo que serían habitualmente los colegas es decir participando en concursos teniendo grandes encargos privados luciéndose dentro del mundillo de la arquitectura ahora haremos una recorrida por la ciudad de Azul donde se aprecia un gran respeto por su arquitectura histórica y también una importante presencia cultural en diferentes manifestaciones y al llegar al museo de arte López Claro no podemos dejar de recordar la exposición que el gran Clorindo Testa hizo en abril de 2012 bajo el título Algunos cuadros viejos otros no tanto la presencia del maestro atrajo a numeroso público deseoso de formar parte de este acontecimiento Esta exposición se encuadró dentro de las acciones que permanentemente viene llevando delante el museo en un ámbito donde se ha potenciado el acogedor clima de una casa de valor patrimonial Ya en el espacio público un papiro de cemento de 40 metros se despliega en el margen izquierdo del río Azul relatando la historia local repleta de personajes pintorescos paisajes arquitectónicos y leyendas urbanas contadas por la paleta del reconocido artista plástico azuleño Omar Chirola Gasparini Lieutenant Anp Ish Professor G hace la chnetz Anp dadurch When To Your seasons it You is you om or and there that e el them Gracias por ver el video. En la otra orilla, cruzando el puente en uno de los muros de la Casa de López, la más antigua de la localidad, se puede apreciar la pintura del reconocido ilustrador Miguel Rep, que sintetiza el hermanamiento de la ciudad con la de Alcalá de Henares, en España, lugar donde nació Cervantes. La propuesta original fue crear un único mural con dos partes, una en cada lado del Atlántico. Enfrente, la presencia del grupo escultórico, realizado en hierro y chatarra por el artista Carlos Regazzoni, recibe a los visitantes y recuerda que uno acaba de ingresar a la cervantina ciudad de Azul, patrimonio del futuro. Con toda la fuerza expresiva, el ingenioso Hidalgo encuentra el lugar indicado para su conmemoración. Construida en 1883 respondiendo a la corriente estilística ecléctico-italianizante, la Casa Ronco es una biblioteca-museo que alberga la colección de libros de Cervantes más grande fuera de España, recopilada por el doctor Bartolomé Ronco, su antiguo propietario. Cuenta también con otra colección no menos importante, con joyas bibliográficas de José Hernández como la primera edición de la primera parte del Martín Fierro, con correcciones de puño y letra del autor y la primera edición de la vuelta de Martín Fierro con una dedicatoria al doctor Estanislao Ceballos. Otro legado del doctor Ronco se puede observar en una de las primeras casas de alto construida en el año 1854, donde se advierte también su pasión por José Hernández. En la Biblioteca Popular de Azul, Museo Etnográfico y Archivo Histórico Enrique Esquirru impulsó la idea de dotar a dicha institución de espacios que contaran la historia de un pueblo surgido en plena pampa en el año 1832 y que fuera además testigo de importantes episodios que hicieron a la historia del país. Todas acciones que reafirman la vitalidad de la cultura en la que fuera nombrada Ciudad Cervantina de la Argentina por la UNESCO. Y como despedida compartimos las imágenes nocturnas de la fachada del tradicional teatro español mirando hacia la plaza diseñada por Francisco Salamone donde su mobiliario urbano y luminarias siguen aportando personalidad y belleza. Música 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 ¡Gracias! De esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto de Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Sociedad Central de Arquitectos. 1886-2018. 132 años por la arquitectura. 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 5628-2020 o en www.unimoron.edu.ar Infórmate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video Música Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes Más de un cuarto de siglo filmando obras Música O una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com Música Música